Estuve en Medellín, en una cárcel. Conocí a tres, cuatro ex narcotraficantes, hablamos. Me dieron un par de pequeños tips. Entre ellos, y ya lo recordaba, me decía uno, me dijo una frase muy especial, es que vos tenés cara de Barbie. Y yo dije, ¿cómo? A vos nunca te han dado una palilla. Entonces, claro, ahí empecé, me hicimos las cejas. Hay diferentes cosas que hablamos con arte para tratar de caracterizar. Porque claramente alguien que vive en ese albur, en esa vida, tiene heridas de batalla. Trabajo los personajes de una forma muy puntual. Veo qué tipo de animal sería. Y Salcedo, por ejemplo, lo identifiqué como un tiburón. Él va a su lugar y cambia la vista y mira otra cosa. Y de repente mira. Esa era la forma. Posteriormente, cuando lo trabajé, la postura física te va dando algunas cosas. Es un hombre que ya tiene heridas de guerra, una rodilla baleada. Son cosas que uno empieza como a adherir y vas caminando. Caminé por esta hermosa calle principal, muchas veces como Salcedo, mirando, buscando. Porque todos tenemos algo de asesino. Todos tenemos algo de bueno o malo en mayor y menor cantidad. Entonces eso. Empecé como a investigar a traer esto. Me enfermé. Estuve 14 días acá y de los 14 días fueron 9 días muy, muy difíciles para mí. Estaba con 40 y pico de fiebre, vómitos. Y me di cuenta finalmente, claro, yo sumatizo mucho mi personaje y eso. Fue más liberador venir ahora de otra manera. ¿Cómo te llamas?